Son las 8.15 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, estamos llegando desde Caracas a todo el país, lo hacemos también a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Les hablaba desde muy temprano en la mañana, el día de hoy, de buenas noticias que tienen que ver con este circuito, con el fútbol y con la minotinto en esta eliminatoria mundialista para el próximo mundial de fútbol. Y la buena noticia es que desde la señal de Unión Radio vamos a vivir, como siempre habrá que decirlo, la fiebre del mundial. No será la excepción este recorrido, este camino que comienza mañana, por cierto, a las 7 de la noche en un primer encuentro de la minotinto contra Colombia. Y para hablar de ello, tenemos a Enrique Gómez Lollet, es vicepresidente de Unión Radio. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Román? Feliz. Bueno, no, más felices, no estamos más felices que ayer logramos concretar un acuerdo con Benevisión, que es quien al final tiene los derechos de las eliminatorias Comebol. Recordemos que las eliminatorias Comebol son del mundial 2026. Esta eliminatoria le suma un puesto a la confederación que agrupa donde juega la vino tinto. ¿Seis y medio cupos? Son seis y medio cupos, es un cupo más. Es lo mismo, básicamente vamos a tener un poquito más de chance, tenemos una probabilidad adicional y Venezuela arranca en Colombia, en Barranquilla, y la mega, el circuito mega va a ser la radio oficial de la transmisión de ese encuentro exclusivo para Venezuela. Y nosotros de verdad que estamos muy contentos de este acuerdo que logramos con Benevisión para poder llevar esta emoción que, obviamente, esperemos que sea positiva a partir de mañana y que va a ser tres años de eliminatoria. Además, entonces, quien lo quiera ver, lo va a ver por Benevisión. Quien lo vaya a escuchar, lo va a escuchar por Unión Radio, efectivamente. Y no es solo Venezuela. No es solo Venezuela. Son los 81 encuentros de las eliminatorias Comebol. Nosotros vamos a tener jornada mañana con el Venezuela, con el Colombia-Venezuela. Jornada el viernes con el Uruguay-Chile a las 7 de la noche y el Brasil-Bolivia a las 8.45 de la noche. Y el martes 12 vamos a tener jornada como el Bolivia-Argentina a las 4 de la tarde y el Perú-Brasil a las 10 de la noche. Y hay un juego por confirmar que va a ser a las 7 de la noche también. Vamos con seis juegos en lo que es el primer gran empuje de las eliminatorias del Mundial. Ese Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y eso va a ser por la señal de la mega? Por la señal, por el circuito mega, por todo el país, como dice la mega, donde sea. Claro. Y a ver, ¿y el equipo? ¿Quiénes nos van a estar narrando? Obviamente, una vez que nos enteramos de la noticia, esto ha sido, digamos, un día a la vez. El 31, Benevisión confirma los derechos Comida Pro. Nosotros ayer concretamos con Benevisión. Carlos Mauricio Ramírez. Qué bueno. Octavio Saso, Max Cordaro, Alex Canal. Obviamente, Giancarlo Figliulo, que es el equipo que está aquí en Caracas. Pepe Palmarielo. Estamos sumando un equipo que son 10 o 12 entrenadores y comentaristas que nos van a acompañar en todas estas jornadas de Comebol y que obviamente es la mejor manera de poder ofrecerles a nuestra audiencia. Que está, obviamente, como siempre ilusionada, con el mano tengo fe, por ese cupo a un Mundial que además va a ser muy cerca de nosotros porque es en América. Ayer conversamos, exacto, en Norteamérica, es México, Estados Unidos y Canadá. Ayer conversamos con Luis Carlos Calatrava y Luis Carlos decía, bueno, mira, son seis cupos y medio y Venezuela en una eliminatoria llegó de sexto. O sea, si esa historia de ese año en Venezuela se repitiera este, tendríamos la ocasión de estar en el Mundial. Tendríamos la ocasión de estar en el Mundial. Mira tú lo que eso significa. No, y también, digamos, más allá que las grandes potencias, Brasil y Argentina, siguen siendo o pareciera van a ser las líderes de este grupo, el resto de los equipos se han ido acercando en calidad y juego. Colombia no está en su mejor momento, ya aquí metiéndome un poco en lo que puedes saber, en lo que, ah, Turinés se me faltaba también, que va a estar en Barranquilla mañana. Venezuela, y yo siento que el Bocha ha estado acercándose un poco más a una serie de jugadores que no habían tenido la oportunidad de estar en la Vino Tinto. Hay que ver, Colombia no está en su mejor momento, esperemos que mañana sea un primer paso y que sea la mega en donde puedas escuchar esa, y vivir esa emoción. Yo no sé usted que nos escucha, yo no tengo otra opción que animar a la Vino Tinto. No hay de ver. Porque además me nace, o sea, no es que no es una obligación, es mi equipo, es mi país y claro que voy a ir siempre por él. Unión Radio, estando como está Enrique Gómez Lolet, nuestro invitado, vicepresidente de Unión Radio, siendo como está tan identificada ya y tan involucrada con todos los medios digitales, me imagino que se pondrán al servicio también de estas transmisiones, ¿no? Sí, obviamente en lo que es el territorio venezolano, la transmisión la van a poder escuchar por la radio y por nuestros streamings internos, es decir, por todo lo que está dentro de nuestras propias plataformas. Obviamente aquí no hay derechos de plataformas adicionales, ni de OTT, pero sí obviamente nuestro aire de radio y obviamente por nuestros canales adicionales. En el caso de Unión Radio tiene el canal, el 990 de Simple TV, nosotros probablemente vamos a estar conectando ese canal a la señal de la mega para también darlo a conocer. Aunque no se transmita, pero a través de las redes seguramente van a ir. Vamos a ser haciendo updates. Y el martes también tendremos a un reportero desde Maturín. Es decir, vamos a decirlo así, Unión Radio y la mega han estado siempre al lado de su selección. Esto no va a ser diferente. Unión Radio ha transmitido los últimos siete mundiales para Venezuela, ha transmitido las últimas siete eliminatorias para Venezuela y eso obviamente no puede ser diferente en esta eliminatoria. Es decir, Enrique, la primera cita que tenemos en este recorrido mundialista, que es mañana, jueves a las 7 de la noche, es por la señal de la mega. Por la señal de la mega. El día viernes vamos con doble jornada y el día martes siguiente vamos con triple jornada porque la primera jornada está dividida en dos días, que es jueves y viernes, y el martes sí se juegan los cinco encuentros de esta segunda jornada eliminatoria. Y pendientes de las redes de nuevo, particularmente de las de la mega, para el anuncio de los encuentros. Para el anuncio del resto de los encuentros vamos a estar obviamente haciendo updates y como estamos hablando, tenemos a un staff increíble. Ayer hablamos con Carlos Mauricio, Max, con Octavio, hablamos con Candalo. Esto esperamos que sea un motivo de felicidad y obviamente de nuevo volvernos a ilusionar, que ojalá sea en positivo. Pero administremos las expectativas. Sí, claro. No vaya después a convertirse en frustración, pero sí, claro, animando sí. Por supuesto, por supuesto. Enrique, un millón de gracias. Gracias a ti, Román, y los esperamos mañana por el circuito Omega, Colombia, Venezuela, desde Barranquilla, por el circuito Omega en vivo para todo el país. Por la mega. Hacía tiempo que no decías eso. Donde sea. Enrique Gómez Lollet, vicepresidente de Unión Radio, ya lo sabe, eliminatoria mundialista, la vino tinto, se transmite por Unión Radio.